Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoyos Pirotado para hoy, martes 19 de marzo de 1994. Estamos con el río Cañaveralejo, que está en su cauce normal. Hay protestas de las veredas aledañas a la bocatoma del apuntado de la reforma, porque comienzan a reaccionar el agua debido al extremo calor. Estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoyos Pirotado. Hoy, 19 de marzo de 1994, temperatura 29 grados centígrados ya en este momento, a estas horas de la tarde de este martes 16 de marzo de 1994. Energía normal, acúbito normal, alcantarillado normal, cable operando de forma normal, y nosotros continuamos desde la comuna 19, en límites con la comuna 20, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Etor Fabioos Pirotado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Hay racionamiento en algunos sectores de la comuna 20, debido a la escasez de agua en el acueducto de la reforma. Las protestas siguen allá en ese espacio. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Etor Fabioos Pirotado. Seguiremos viendo más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, 19 de marzo de 1994.